Se enojo Si Arriba, arriba, ahí 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 Me gusta el mapa así porque Queda pensando Me encanta verlo ¿Ves lo que sale? Si Que chocha me importa Seguramente es un mapa O algo Un gorrito, seguramente es algo de eso Voy a mi mapa Por eso para conseguir más mapas Intrutturé El Kion Con la R Con la R bailas Kion Ah, yo quiero la corona de mapache No gusta ¡Ay! ¡Que esta bien! Que nada más Muy bien Creo No, tío No, tío Te voy a poner el regalo ¡Hijo de suerte! Quiero conseguir un regalo Alguien Mueve A pesar porque es ¡Geeeee! ¡Con la Rafa! He un oro Ha cargado nada Juego en explorador Pero si yo ni siquiera lo cogi y ya primero primero caballo de mierda ojalá que te comas una mierda en la parte de la tuya ojalá cuando ganó una partida no le voy a hacer hijo más a nadie ojalá te den el orto mis palabras fueron suplíteras oh qué valiente ojalá te pudra como el puño no te... ah claro porque eso se mantiene un pez oye eso no vale lo peor era mi trompa no pasó la trompa por qué murió Kyo por la tierra que puse no vamos que fue muy buena la buena mira mira la cara mira la cara ay 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 como Kyo me deformo todo como tan buena Kyo me acabo es que el verde ward ola qué mierda Kyo que mierdaKyo tan punto de veras en el surgo el lado con la mierda hay soltar por ahí ¿ah saco de aranda? Shhh, a la... Oh wow, que difícil se la ponen... Ojalá de... No, Kiyo, no... Ay, como mierda voy a hacer esto... Eliminen ese hoyo que puso el Álvaro on. Así de negro se lo voy a dejar yo. ¿Cómo se mueve? Como mierda... Como mierda... A ver, déjame pensar... Ahí voy... HAJAJJJ ¿Como mierda pasamos eso? Por que si nos agachamos en la flor... No va a hacer... Traca traca... Hay que quitar las cadenas. Ahora viste cuando pierda la guía. hay un poco de delay, eso sí no, yo juego bien obvio, no tú eres está el baro no, porque la quería en América la quería en América oh, bueno, ¿quién puso esa mierda de resuelta ahí? yo se le voy a reponer la estoy cayendo me estoy riendo a ver yo, no se puede yo quiero coger el regalo pienso coger el regalo para mis cojones para intentar recoger el regalo ¿qué hago? bueno, ¿quién puso el puto Zen en ahí? creo que lo puso morto, ¿no? P para abandonar dale no 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 puede ser no puede ser ahora que quiero le van a aumentar el no le van a aumentar la trampa, Gwen no, porque nadie ay 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 mordecay no, no es mordecay es un tucán, de choma, ¿no? eso sí, es un tucán me cago en tu abuela Me encantan los tucanes, nooo, me encantan los tucanes ¿Cómo se cambia el animal? Después me voy a decir No joder, joder weon, con el orto de Alvaro yo no puedo Yo con el orto de Alvaro no puedo, solitario, unite esa trampa por el foto Pero weon, como el alvaro puede subir tan rápido, que tiene el foto Que hace vivo, carapoto En serio, Alvaro apenas compre, Alvaro rendite MORO MORO, MORO MC MORO, MORO MC MORO, MORO MC MORO MC MORO MC MORO, aka Al otro lado Keo, pendejo no no El ventilador nos mató a todos No Nate, jodas ¡No puede ser! No Toriiiive Rápido, rápido, rápido Dale You can't Nooo Ojalá se pudra Ah ¿Quién le puso hielo o pedazos de caca? Ah, perdón Yo Oh No puede ser Moro, por favor Comprame una dona Y se la meto bien por el orden Así, así se deja de chingar A este uno En serio El álvaro murió en el final Y ganó Como un pelotudo afro Puede ganar, no lo sé, es americano No, no, no Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es él? ¿Puedo subir allá? Oh, oh, oh 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 Dios ¿Quién puso esa trampa ahí? No sé No sé Me pide ca... Ganó el paraguayo No sé Por dos trampa Le sumas un punto Hijo de puta Le sumo la vida ¿Qué onda? ¿Ahora qué hacemos? Supongo que a sobrevivir Bueno Ah Ah Somos todos ¿Puedo vivir? Venga Me pasa por hijo de puta Oigan, no manches, enserio no hay meta Ay, me estás pelotudeando en la conche de tu vida Ya no hay meta Ya no hay meta Me morí Morimos Ay, lo voy a dejar ahí Ya, déjalo ahí Ya, déjalo ahí Si algo no pasa Eh... Gaylord Bien, bienvenido Se no puede pasar Se no puede pasar Perfecto Ay, no pudo pasar Ay, no pudo pasar Ayuda Ay, mira Cinco metros de agua Creo que habrá que poner algo ahí Oh, wow El Q1, el Q1 Pura trampa WTF Nadie, el comediante, el salón Álvaro muere Ay 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 chau bueno, ni si que va a ser que Gakio no toco no toco no toco eh, moro, te puedes agachar también y eso lo puedes llevar ves me pide mal me encravo ahhh eh, pero si toco la meta yegue te puse la meta gente, a lo lo gusta chern yang jajaja no puede ser jajaja como lo puede ser maricon no pero creo que va a ganar de igual forma si gana no manches lo declaro dios ah no, perdió es que alvaro no respeta las leyes de esta comunidad alvaro será ok alvaro vos no tenes que tomar el recensador maricon que mierda me mato ah claro la cosa de ahi porque alvaro es un maricon sabian gente osea alvaro literalmente no toma el asesor era el tio aaaaaa aaaaaa jel vamos si no jel murio no puedes mira alvaro es el primer día de este juego no puede ser tan maricon tan pero tan asi tipo maricon a nivel y como se comienza el personaje con click derecho hueon el primer día y alvaro se la juega como un huevo en derecho a ver espera a ver calma y explícame que paso como que como que yo te lo dije pendejo no pero no entiendo juego hueona explica bien oligame puta bueno me vas bajando un cambio eso es el odioso no eso es el odioso no porque te llamaste seguro te paso no ya mate ox cállate por favor no cállate 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 no gracias yo quiero ganar agárralo agárralo de esa cosa puedo sacar de ahí y pudo oh y por qué para Kio? soy yo para negro y por qué para Kio? por qué soy yo negro? por qué para Kio? disculpa disculpa oh, tu me puso su ventilador ahí bueno, donde sabe pero que es esta mierda? ay que puso el ventilador ah ríenme no puedo ganar el ventilador intenta no intenta intenta que roja se puede ah no la de bien de en que es ya volpido es uno es como el esqueleto bailando mira, incluso no manches mira 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 no ya son el anu no no esa es ya me suicidé ya me suicidé que huea en serio se murió? no no ok, pasame esto porque porque en el caso no se puede no 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 es que huea 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 ¿Y ahora cómo subimos? ¿Cómo va? Estoy demasiado ¿Ahora cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo suena? ¿Cómo subimos? Digamos ¿Cómo subimos? ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Eso no hace daño? ¡Ay! Quería la moneda ¿Qué te da? No tan avispado Bueno, voy ganando ¡Ay, ay, ay, ay! Aia, 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 aia! ¡Esta vez el capo, gana! No puede ser ¿Qué pasó? ¿Por qué no les hace daño a ustedes esa cosa? Emm, ¿Fara qué? Pues los que Vamos Esa cosa voladora Es que a mi ensuite les da Es que a mi vivirá cara a sets No sé si puede... No Pensé que se podía bajar, tipo, ¿me entiendes? Bruh No, pero para que no No podía, no podía ganar Mmm, que rico bien tita Tío 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 Ay, mierda, ya da Ya ganó No, ojo, eh, puede que he pegado más No creo Y si pierdes Wow La verdad Gracias Ay, no Que pillo tuvo Este se murió Ay, 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 ay Stop Me morí con mi propia trampa Me pasó Ese es tan decepcionante No te chupan No te chupan No te chupan Pero, que wea Oh, what? No Me está utilizando mucho este juego No puede ser Llegó Y Tu puta Oh, cast... O.k Entrenado para... ¿Freees corriendo? Sí. Es muy bien.